Para hablar de conciliación tenemos en marcha este plan de maternidad, paternidad, maternidad y natalidad que hemos puesto en marcha dotado con 4.500 millones de euros. Tiene muchas ayudas como, por ejemplo, contratación de personas en el hogar para el cuidado de los hijos, fomento del teletrabajo y la flexibilidad de la jornada laboral que también estamos negociando con empresas. Asesoría a las mismas para fomentar la conciliación, la Red 03 en los centros de la Comunidad de Madrid, que está sostenida con fondos públicos en su inmensa mayoría. Es decir, todas las familias que lo necesitan pueden escolarizar a sus hijos en este tramo y hacerlo con financiación pública, con refuerzo en horario extraescolar, en primaria y en secundaria. Los colegios tienen horarios ampliados para que los padres puedan llevar a sus hijos a las 7 y media, 8 de la mañana y con todas las propuestas que ustedes amablemente nos quieran trasladar para mejorar la conciliación y que por eso será estudiado por este Gobierno. Pero ahora que me habla de los impuestos y que lo hace con tanta soltura, vamos a comentar la siguiente frase. Hay que eliminar el impuesto de patrimonio, ya que afecta de manera especial a las clases medias. Su supresión permitirá a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. Una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar la eficiencia y estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. Este tributo, el de patrimonio, es transitorio extraordinario y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto. Diario El País, 4 de diciembre de 2007. José Luis Rodríguez Zapatero. Añado, la eliminación del impuesto de patrimonio es un proyecto progresista, porque trata de que los madrileños no paguen un impuesto injusto que nace con carácter causal, censal y no tributario, que tiene solo fines recaudatorios porque graba dos veces la misma cosa. Afecta solo a las clases medias, ya que los grandes patrimonios eluden el pago mediante sociedades fiscales. ¿Quién dijo esto? El que quería para Madrid lo mismo que Zapatero para España, su antecesor Tomás Gómez, por el camino que usted lleva. Así que, a la hora de hablar de impuestos y de patrimonios, lo único que le pido es un poco de coherencia a su proyecto político, que no hace otra cosa más que perjudicar a todos los intereses de la Comunidad de Madrid, empezando por las familias que necesitan conciliar y que necesitan que en los debates usted le dedique un poquito más de tiempo. Y, por cierto, ya estamos debatiendo sobre impuestos. Traiga otra pregunta la semana que viene y seguiremos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.